Hola hola que tal mi gente bonita activa y alegre bienvenidos a un nuevo vídeo si es la primera vez que tú pasas por aquí yo soy Cris y este también es tu espacio activa y alegre con Cris en esta ocasión les traigo este vídeo que es un recorrido por la tienda de Chedraui específicamente les quiero mostrar todo lo relacionado con productos del hogar para ser más específicos productos para la cocina así que los dejo con estas imágenes les voy a ir narrando un poquito de los productos que tenemos por ahí y pues bueno no omito mencionarles que si tú todavía no te has suscrito suscríbete en este canal la verdad es que tenemos un contenido bien bien variado que estoy segura que te puede gustar regálame tu like si es que llegas hasta el final del vídeo y hazme saber en la parte de los comentarios qué te han parecido los productos y los precios de esta tienda ahora sí comenzamos y bueno iniciamos con esta hermosa vajilla que nos encontramos en las primeras góndolas que estaban antes de llegar a toda la sección de trastes quiero pensar que debe de ser una colección relacionada con la temporada primavera verano porque estaba bastante bastante a la vista y la verdad es que está muy bonita para quienes les gustan los colores así bien llamativos bien fuertes en su cocina aquellas que tengan su los colores de su cocina bien neutrales de verdad que resaltar o darle el toque de color con este tipo de vajillas va muy bien y y y y y continuamos ahora con esta vajilla que todos son vajillas chicas nada más que cada uno de los platos se venden por separado de hecho ustedes pueden ver que tiene ahí los precios de manera unitaria ya tú vas a ir seleccionando cuántos ocupas según el tamaño de tu comedor o el número de personas que tengas en casa en y pues bueno este material la verdad bastante bonito chicas es como un tipo cerámica pero que a la vez luce como si fuera plástico no sé si me explico la verdad no sé cómo se llamará este tipo de material y luego del otro lado ahora sí tenemos esta vajilla en cerámica bien hermosa en dos colores color blanco y color negro la verdad es que la de color negro a mí me encantó chicas no nada más por el color en sí sino además por ese diseño que tiene este plato extendido la verdad bien bien precioso muy bien encantado llevarme algunos pero la verdad es que ese color no combinaría en mi mesa pero pues bueno con creatividad hacemos que pueda combinar pero ya 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 será con tiempo pensarle cómo es que decoraríamos para que hiciéramos encajar el color no 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 Tenemos ahora estos dispensadores de bebidas que la verdad están bien bonitos, en el caso de este trae dos unidades, trae su base, trae ahí algunos identificadores para que tú coloques el nombre de la bebida. Sentí el precio algo elevado chicas, pero pues bueno, ya ustedes valorarán de acuerdo al precio, la capacidad del producto y otras características si les convenció o no. Del otro lado tenemos un extenso surtido en tazas que ahorita les voy a estar mostrando con mayor detalle, hay tazones, algunos otros platos con los cuales tú puedes armar tu juego de vajilla, hay también juegos de vasos en la parte de abajo que la verdad sentí que estaban eso sí a buen precio, pero nuevamente ya cada una de ustedes valorará de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que pues vean y valoren de las características del producto. Ahí les muestro, vean qué colores tan hermosos tienen en estas tacitas, estas de aquí me gustaron, simulan ser peltre pero en realidad son cerámica, bien hermosas la verdad. Tenemos ahí esas vajillas ya con unos diseños un tanto más tradicionales, le llamaría yo, y como les digo ya ustedes van determinando cuántos platos de cada medida se llevan según el número de personas que tengan en casa o según las plazas de las cuales el número de plazas que sea su mesa o su comedor. En esta sección lo que vamos a encontrar son juegos de vajillas propiamente ya armadas, integradas con un número determinado de piezas, si es que de pronto por ahí tú consideras que el precio unitario no te convence, puedes optar por llevarte el juego de vajilla completo, ahí te muestro cuáles son los precios de algunas de ellas, es una buena opción también para que evitemos llevar las piezas sueltas y que se puedan dañar en el traslado. Aquí en esta sección tenemos algunas colecciones de vasos a propósito de la temporada, en la cual por el clima comenzamos a tomar más bebidas refrescantes, pues bueno aquí tenemos algunos vasos con estos colores bien llamativos por si acaso pues queremos poner ese toque de color en nuestros convivios. Pero si lo que nos gusta son los colores mucho más clásicos, pues bueno también hay y muchísimas opciones, vean todo este lado de las góndolas llenos de vasos, solamente transparentes pero con muchos diseños bien bonitos chicas, para no tener el vaso típico común de siempre. Damos vuelta y en esta siguiente isleta o góndola lo que nos vamos a encontrar son vasos, algunos tazones, charolas, refractarios, también en color transparente para aquellas que les gusta este color muy neutral en sus cocinas, que eso me hace recordar a mi amiga Nailé que a ella le encanta este color, lo prefiere antes que meter algunos otros colores. Amiga, si ves este video por ahí coméntame. Y ya vamos a comenzar a encontrar también algunos otros implementos como estas básculas chicas de las cuales yo me llevé una, la verdad es que me gustó muchísimo el diseño y me la llevé no porque ocupe una báscula propiamente, sino porque la quería como elemento decorativo en las repisas de mi cocina, ya luego les mostraré cómo quedó. Así que suscríbanse por cierto para que no vayan a perder la notificación de YouTube cuando yo suba ese video donde les muestro dónde coloqué esa báscula. Tenemos aquí algunos especieros, aceiteras y vamos a comenzar con algunos recipientes chicas, para aquellas que les gusta organizar la despensa con recipientes. Aquí vamos a encontrar la verdad es que varias opciones a bastante buen precio con unos diseños bien bonitos. Ahorita los van a ver. Miren, ahí comenzamos a tener algunos que se pueden utilizar. Estos son de cierre hermético, muy convenientes para cuando queremos guardar azúcar, café, sobre todo aquellas que tienen problemitas de hormiguitas en sus casas. Sabemos que aquellas que viven en lugares cálidos, las hormiguitas, son como el elemento infalible en todas las cocinas. Estos otros como para guardar el espagueti también bien bellos. De este lado tenemos algunas opciones para el agua fresca, ya sea que quieras mantener ese recipiente dentro del refri, para cuando tengas este fresquecita o te la puedes llevar a tu recámara. Al ser jarritas o recipientes tan pequeños, pues la verdad es que ofrecen esa posibilidad. ¡Gracias! 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 hieleras fruteros ahí en color acero inoxidable fíjense que yo me llevo uno de estos fruteros chicas a mí me sorprendió porque ahorita les voy a mostrar tenemos el frutero que está en color acero inoxidable y tenemos otro que está en color café el de acero inoxidable estaba en 199 prácticamente 200 pesos y el que estaba en color café en 92 pesos o sea que la diferencia del col del precio lo hace el color no lo podía creer yo me llevé ese de 92 pesos ya si después lo quiero en color acero inoxidable pues lo pinto con una un spray sazo y rápido no la verdad yo no entendí 100 pesos solamente por él el color del material pero pues bueno en fin ahí tenemos este otro tipo de repisas también chicas que de igual forma son muy útiles en la organización de la cocina estas canastillas miren súper bonitas para colocar el jabón y las esponjas servilleteros portatoallas miren estos recipientes que nos encontramos por ahí la verdad de buen tamaño chicas yo calculo que más o menos ha de tener capacidad como para un kilo la verdad están bastante grandes ahí estaba tratando de poner mi mano para que se dieran una idea de lo grandes que son para quienes les gusta el estilo farmhouse la verdad es que esos recipientes les quedarían perfectos bien bonitos tenemos a continuación todo lo que son escurridores en todas sus versiones colores para escoger la verdad chicas hay bastante bastante surtido aquí en chedraú y de este estos escurridores para que ustedes puedan encontrar el que mejor se adapte a su cocina al color de su decoración etcétera a su bolsillo también por supuesto aquí tenemos estos portagarrafones despachadores de agua la verdad me disculpo no verifique si el portagarrafón ya incluye la llavecita para que uno pueda pues despachar el agua entonces pues bueno en alguna próxima visita estaré revisando ese detalle pues bueno mis activos y alegres yo aquí me despido de ustedes les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto del vídeo todavía no termina los dejo viendo el resto de productos ojalá que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó realizarlo que les haya sido de utilidad sobre todo sobre si están pensando en comprar alguno de estos productos pues que ya hayan precisado modelos diseños colores pero sobre todo sobre todo precios no me despido sin antes recordarte que si todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas y te unas a esta comunidad de activos y alegres que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo suba un nuevo vídeo y si quieres gustas y deseas ayúdame compartiendo este vídeo para que le llegue a más personas y nuestra comunidad de activos y alegres siga creciendo me dio muchísimo gusto haber compartido contigo te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.